¡Hola chicas! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo otra recetita, mascarilla, pero es para estas ojeras y qué mejor que ahora las traigo súper súper marcadas. Perdón que no traigo nada de maquillaje, es algo súper sencillo, solamente vamos a utilizar bicarbonato y solamente es una cucharadita de bicarbonato, en sí no es tanta, yo voy a poner nada más una, de hecho se me hace hasta mucho, pero ok, es así, nada más es una cucharadita y vamos a agregar un poquito de agua, yo voy a agregar un medio de agua purificada, claro, quede más que nada como una pasta, y ahora sí ya me quedó una pasta. Mira, ya quedó una pasta, tiene que quedar así una pastita bien. Entonces lo que vamos a hacer con esta, como lo que nos hace el bicarbonato, nos aclara la piel, vamos a aplicarla en esto de las ojeritas claros sin llegar a los ojos, nada más donde tenemos la ojera marcada y alguna que otra manchita, yo me voy a poner aquí al lado de mis labios, voy a ponerme la pastita, me siente raro, voy a ponerme la, esto solamente es por menos de un minuto, la vamos a dejar ahí, que actúe y ya después nos lavamos la cara. un momentito nada más, solamente que se esté aquí un ratito, que haga el efecto y ya. el bicarbonato chicas nos ayuda para las que tienen como marcas de acné o cualquier otra cosa, esto les ayuda a quitarlas, así que pónganse listas y solamente va a ser menos de un minuto, que nos las vamos a dejar aquí, como les digo yo con mis problemas de manchas de aquí al lado de los labios y ya, cuánto tiempo va? vamos a dejarlo que actúe un ratito y no un ratito, igual con agua fría, listo ahora si parezco no sé qué pero sí ya pasó el tiempo y ya me voy a lavar, esto no se tiene que dejar más de un minuto, no déjenme lavar la cara y regresé bueno chicas pues ya me lavé la cara y a los lados de mis labios si siento que me quito un poquito las manchas siento que se me nota menos creo que si me lo hubiera dejado un poquito más de tiempo si me hubiera servido y y en esta parte de aquí, no sé si yo las tengo muy marcadas o no pero siento que si se me si se me desvaneció un poquito siento la la manchita de la ojera pero pues aquí están, no sé ustedes el criterio de ustedes pero aquí a los lados siento que sí me aclaró eso las manchitas que aquí tenías ya no las siento tan marcadas como como la tenía y las ojeras pues no se ve mal si me las desvanece un poquito un poquito pero si me las desvanece y pues eso es todo por el día de hoy espero les haya gustado este pequeño tip esta pequeña recetita que es algo súper súper sencillo creo que todas tenemos bicarbonato en la casa y pues eso es todo lo que se necesita espero les haya gustado y no se olviden si es así regalarme este dedito arriba si son nuevas suscribirse a mi canal y no se las olvide compartir mis videos y no se olviden pasar al canal de Sagi y Cindy para checar también los videitos de mascarillas que ellas tienen y pues eso es todo por el día de hoy y nos estamos viendo hasta la próxima bye